Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video tutorial acerca de Blogger. Y bueno, en este video tutorial les voy a enseñar cómo agregar una entrada a tu blog. Para empezar, vamos a dar un clic aquí en Nueva Entrada. Aquí voy a poner como título Agregando Entradas. Y aquí, en este espacio, voy a pegar algo que copié en la red, que es este. Y bueno, quizás después de haber escrito algo, quieres insertar una imagen. Lo que tienes que hacer es dar un clic aquí, donde dice Inserta Imagen. Aquí le damos un clic y después le damos un clic aquí en Elegir Archivos. Lo selecciono y le doy un clic en Open. Estando este seleccionado, le damos un clic aquí, donde dice Añadir las imágenes seleccionadas. Eso significa que puedes agregar muchas imágenes. Después, dar un clic aquí. En este caso, nomás tengo uno seleccionado y le voy a dar un clic aquí en Añadir las imágenes seleccionadas. Después de eso, aparece aquí nuestra imagen junto con nuestro texto. Si quieres cambiar el lado donde aparezca esta imagen, quizás lo quieres de este lado o de este lado. Así que le das un clic encima. Después, aquí donde dice Alineación, escoges entre estos. En este caso, voy a dar un clic aquí en Alineación a la derecha. Como se dan cuenta, lo trae aquí. Si quiero a la izquierda. Y bueno, lo voy a dejar en el centro. Así que voy a dar un clic aquí, donde dice Alineación al centro. Después de eso, le voy a dar un clic aquí, donde dice Vista Previa. Y es así como se nos está quedando esta entrada. Le doy un clic aquí para cerrar. Después de eso, si es que ya estás a gusto con tu nueva entrada, le daríamos un clic en Publicar Entrada. En este caso, voy a explicar un poquito más acerca de lo que son todos estos. Voy a seleccionar todo el texto. El tamaño de fuente se puede escoger aquí. Como se dan cuenta, la más pequeña es la que tengo seleccionado. Si selecciono el de Normal, se cambia el tamaño de mi texto. Esto como bien saben, aquí donde está la U subrayada, subrayan todo lo que tenemos aquí escrito. Lo quitamos. Si queremos poner como tachón encima de una letra, seleccionamos la letra y le damos un clic aquí donde dice Tachado. Como se dan cuenta, se pone esta línea encima de la letra. Después, si ya no lo quieres, le das un clic aquí encima y se va. Aquí donde está la A es para escoger el color. Como se dan cuenta. Y aquí donde dice Color de fondo de texto, aquí puedes escoger el color de fondo. En este caso, el color de texto que tengo es rojo, así que voy a tratar de poner un negro. A ver qué pasa. Y se ve mal, así que en este caso les recomiendo que pongan el color blanco. Y pongan el color de texto azul. Algo así. Aquí donde dice Enlace, en caso de que quieren agregar un enlace. En este caso, si le pongo aquí en YouTube y selecciono esto, le doy un clic aquí en Enlace. Y aquí, en este caso voy a poner la dirección de mi canal. Vamos a seleccionar esta parte que dice Abrir este enlace en una nueva ventana. Le damos un clic en Aceptar. Y ahora ya tenemos un link insertado aquí. Este es para insertar una imagen y este es para un video. Y este es para quitar el formato. Digamos, si es que hayas copiado algo en el internet y quieres quitar el formato. Voy a seleccionarlo. Después le voy a dar un clic. Como se dan cuenta, se puso de esta forma. Lo voy a dejar así. Ahora vamos a dar un clic aquí en Vista previa. Y si le damos un clic aquí, donde dice YouTube, deberían de llevarme directamente a YouTube. Pero no me lleva. A lo mejor porque lo tenemos en Vista previa. Ahora le voy a dar un clic aquí en Publicar entrada. Después le doy un clic aquí donde dice Ver Blog. Como se dan cuenta, aquí ya se activa. Porque ya lo tenemos publicado. Le doy un clic aquí. Me traen directamente aquí a mi canal. Aunque es un poco curioso porque le habíamos dicho que abriera otra ventana. En este caso no lo hizo. Regresamos dando un clic aquí. Después le damos un clic aquí en Editar entrada. Después aquí en Editar nos venimos nuevamente aquí. Y bueno, creo que esto es todo. Esta es la forma de cómo agregar un post aquí en Blogger. En el próximo video tutorial que voy a hacer va a ser acerca de cómo traer nuestros videos de YouTube y ponerlo aquí como entrada. Le doy un clic aquí en Publicar entrada y así terminamos este nuevo video tutorial. Y espero que alguien entienda esto. Hay muchísimas cosas que tenemos que aprender acerca de Blogger. Así que bueno, espero que sigan los videos tutoriales básicos y aprendan a usar este servicio que nos regala Google. Esto es todo. Gracias por ver este video tutorial. Se cuidan. Hasta la próxima. Adiós.